Estimado señor Starrick, hombres contratados, atacaremos mañana. La muerte de Disraeli paralizará la ley anticorrupción indefinidamente. Gladstone será más manejable. Que el padre, etcétera, etcétera, ve. Así que Starrick está metido en la política, ¿eh? Debo entrar en ese club de Sinope y averiguar quién es B. Anda con cuidado por el Parlamento. Por supuesto, como siempre. Tu indiscreción en el Banco de Inglaterra casi lleva el colapso a la moneda británica. Casi, y tú lo has dicho. Hablando de colapsos, ¿qué hay de la llave que encontraste que abre más bien poco? Henry está investigando. Estoy segura de que la cripta será nuestra. Casi nuestra, Evie. Casi. ¿Una carta? ¿Para mí? ¿Una carta? ¿Para mí? Para mí? No. María. ¿Para mí? ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, señor Rey! 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 El año que el Príncipe inició las reformas en el Palacio de Buckingham. ¿Hizo una cripta para el Sudario? Y como ningún plano del Palacio indica una habitación como cripta secreta... ¿Alteza? Lo imaginaba... Vamos a necesitar un plan... Yo distraeré a los guardias... Mientras tú... ...encuentras una entrada segura... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... ¡Gracias! 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 ¡Intrusa! ¡No acabaré contigo! ¡No! 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 ¡Nada por aquí! Tendré que preguntar dónde están los planos. ¡Ja! ¡Ja! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Será claro e indoloro. ¿Crees que te vas a escapar? ¡No sé qué me he dicho que hay tanto para disparar! ¡No! ¡No te crees! ¡Quiero que Suncreen sufra! ¡No te voy a desastar! ¡Espeñaremos, Ale! ¡Se lo juro, señorita! ¿A quién? ¡Al hombre que vive como usted! ¡Los guardias se lo llevaron! Henry, ¿y los planos robados dónde? ¡No tengo ni idea de eso! Los planos... ¡La misión! ¡Los guardias! ¡Los guardias! ¡Sanerita! 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 ¡Tienen al señor Henry! ¡No pudimos evitarlo! Pero le di un mordisco a uno. ¡Se lo han llevado en un carro rojo! Pero no llegarán demasiado lejos. Una rueda parecía a punto de salirse. Puede ver las huellas del carro. Se nota cómo se tambaleaba. ¡Buen chico! ¡Eso es! Han sacado al carro de la calzada. Están yendo muy rápido. ¡Vamos! También arrollan a la gente. ¡Espacio! ¡Venga el ritmo! ¡Venga! Y destrucción de la propiedad pública. Creo que voy por el buen camino. ¡Venga! Eso debe de ser el carro. Lo encontré. Ahora a por Henry. ¡No me hagas ir hasta ahí! ¡Venga el ritmo! ¡Venga el ritmo! ¡Venga el ritmo para hacer a los niños crecer! ¡Venga! ¡Venga, venga, gente! ¡Venga la mayoría! 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 No sé nada sobre el carro, pero han estado sucediendo cosas raras hoy por aquí. Gente desagradable de todo tipo de un lado para otro. Armados hasta los dientes. No me gusta un pelo. ¡Venga la mayoría! ¡Venga la mayoría! ¡Venga la mayoría! ¡Venga la mayoría! No sé para qué querrían llevarlo a la iglesia, pero allí es donde fueron. ¿Quién demonios es esa? Nadie va a hablar. ¡Venga la mayoría de los niños crecerán de la iglesia! ¡Venga la mayoría! ¡Venga la mayoría! ¡Venga la mayoría! ¡No acabaré contigo! ¡Es que hay que derrotar a esta mujer! ¡Venga la mayoría de los Roots está en la zona! ¡Venga la mayoría de los niños crecerán de la iglesia! ¿Qué haces, Lassie? Sí, sacaron a alguien del carro. Estaba como una cuba. Lo llevaron al patio de la iglesia. Puede que necesitase un sitio tranquilo para dormir la mora. ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡No lo sé! ¡He metido una buena paliza! ¡No me extrañaría que tardase un rato! ¡Una intrusa! ¡Avolve aquí, muchacha! Ibi, han mandado a alguien para llevarse los planos. ¿Los tienes? ¿Le han hecho daño? Estoy bien. Vámonos. ¿Y los planos? ¡Se han perdido! Concéntrese en escapar, por favor. ¡Ahí! ¡Hay alguien aquí! ¡Tenemos visita! ¡No te atreves! ¡Lucha! ¡Vámonos! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Te ayudaré, si eres... ¡Vidadores, arriba! ¿Has oído eso? ¿De dónde diablos ha venido? ¡Ah! No te lo tienes, un viejo. Tengo una tarea. Que la señorita Nightingale lo vea. Debo encontrar la cripta antes de que Starric consiga el sudario. Hablaremos con el Marajá. Yo hablaré con el Marajá. Usted vaya a que le mire en la cabeza. Lamento que mi captura desbaratase tu plan. Estaría más seguro en el tren. Aunque halles la cripta, no puedes entrar en Buckingham sola. ¡No estaré sola! Lo veré de vuelta en el tren, señor Green.